¡Policía! ¡Abran! ¡Vamos! Nos mandan un joven inspector de Pinal. Cuento con usted para que lo entrene, ¿eh? Y llegó la ley. Y tuvo un adiestramiento muy especial. Los cacos estaban de marabuena. Él era la ley. No tengo nada, jefe. No tengo nada. Es que, ¿sabe usted? No me gusta llegar tarde al trabajo. Siempre llegaban a tiempo para poder apostar. Tenía una manera muy peculiar de perseguir a los delincuentes. Eran dos polis con un gran olfato. Ellos son la implacable justicia. Ellos son los locos defensores de la ley.